Sigue en movimiento colosal. Ahora está bien. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Nivelada la partida para el grupo Ever Young. Está quedando último al centro. Tu exageres sale a dominar a la parte de afuera. Let me run. Está pasando ahora a la delantera a 200 metros de la salida. Let me run. Despega cuerpo y medio contra Always a Dreamer. Que lucha el segundo con Tu exageres a la parte de afuera. Y el cuarto a un cuerpo de la lucha. Está colocado colosal. Colosal. 800 metros para el final y sigue dominando. Let me run por dos cuerpos. Always a Dreamer y Tu exageres continúan en lucha por el segundo lugar. A cuatro cuerpos detrás. Colosal se mantiene en el cuarto lugar. En los 600 finales. Always a Dreamer adelanta en la baranda y pasa al frente desplazando a Let me run. Al mismo tiempo lo hace por la parte de afuera. Tu exageres que pasa a la delantera en los 450 metros. Tu exageres domina por un cuerpo. Always a Dreamer al segundo en el tercero a dos. Viene avanzando Colosal cuando gira en la última curva. Entran a la recta final. Tu exageres. Domina por cuerpo y medio adentro. En el segundo Always a Dreamer. En el tercero a dos cuerpos. Colosal. 200 metros para el final. Y Tu exageres. Está en control de la carrera. En los últimos 100 metros. Se despega con cinco cuerpos mínimo. Y sigue ampliando. Colosal pasa al segundo. Y se acabó el evento. Victoria para tu exageres. Por no menos de siete cuerpos. Colosal llega a segundo. Always a Dreamer en el tercero cuarto. 40 books. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!